¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de estos que tanto nos gustan, estos challenges sobre fútbol y hoy va a ser exclusivo del fútbol español. Para eso, me busqué un amigo español con el que voy a tratar de divertirme porque se la complejice un poco. Porque la última vez que vino a mi canal me pasó y a ustedes el video les gustó porque tiene un huevo de visitas, más de 20.000 likes, por lo cual, Humus, este video no puede bajar de 20.000 likes, ¿verdad? Ni de casualidad, o sea, tenéis que romperlo literalmente, como le rompí yo el orto, pues igual. Claro, sí, la verdad que... Me la he vuelto a romper otra vez. Me la he vuelto a romper. Lo primero que les pido es que apenas terminen de ver este video, se vayan a ver el video de Fubus que lo tienen en la descripción y es de fútbol argentino. ¡Fubus, querido! Yo estoy preparado. A la cuenta de 3, 2, 1, el objetivo de este video es arriba de 20.000 likes, ¿ok? Tenés que adivinar el jugador. ¡Uy! Yo creo que Inter, el equipo actual de este jugador, ahí no está. El equipo actual de este jugador, que es de la Liga Santander, no está. Vale, pues... Ah, el equipo es de la Liga Santander en el que está ahora. Sí, 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 en el que está ahora es de la Liga Santander. Hostia, pues me lo has complicado, ¿eh? Pero ahí no aparece. A ver, yo por mis deducciones, deduzco que es francés. Así por suponer. Habiendo jugado en dos equipos franceses, puede ser. Pumus, tenés 10 segundos. No más. Con vos voy a ser muy duro. No me viene nadie. Yo qué sé. Tiempo, señor Pumus. Un jugador con mucho hype. Es un jugador que lo conoces. Y mucho mal, con Dogbia no me acordaba que había estado en el Sevilla, tío. A mí me sorprendió también cuando lo vi. Por eso dije, vení para acá con Dogbia. Bien buscado, porque si me pones el Valencia te lo digo. Vamos con el siguiente. Por ahora vas uno abajo. Sí, 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 sí. Me la has dado. ¿Quién de estos jugadores no marcó gol en la Liga con ambos equipos durante un clásico? El clásico entre Barcelona y Real Madrid. Está Figo, está Luis Enrique, es Ronaldo Nazario, Saviola o Samitier. Hostia, es que sé que Saviola sí que marcó. Y Luis Enrique también, que fue el... Estamos hablando de marcar en... O sea, jugando para el Barcelona le marcastes al Real y jugando para el Real le marcastes al Barcelona. Estamos hablando de eso. Estamos entrando en el tiempo. Pues te voy a decir... No, Pumus. El jugador que no convirtió fue el Conejito Saviola. En el Madrid no marcó, ¿no? No sabría exactamente dónde, pero la pregunta esta la encontré y yo agregué al Conejito Saviola porque sabía que había estado en los dos. Le vamos a pedir a la gente que está viendo este video máxima sinceridad a morir. Quiero que cuando termine el video me pongan, se va a hacerte tantos y tantos como siempre pido, que es lo que más me gusta en este tipo de videos. Jugador remolino a la cuenta de 1, 2, 3. ¿Qué jugadores? Griezmann. Muy bien. La próxima le damos tiempo a los suscriptores, pero muy bien. Me busqué una remerita ahí media difícil, pero la embocaste muy bien. Es que he visto del Atleti. Me encanta esa camiseta del Atleti que la tengo y... Llega el primer turno de jugadores con emojis de este video 100% fútbol español. A ver si la embocas. Obviamente, esto representa un jugador. Ojo, Pumus, que donde nombras un solo jugador ya morís, ¿eh? Donde arriesgas un nombre morís. Pero, pero, a ver, a ver, a ver. Yo desde aquí hago una reclamación de VAR porque ahí hay un emoji. Y encima, lo bueno que soy, te estoy poniendo una pista. Ah, vale. El equipo. No te digo más nada. O sea, mirá lo malo que sos vos, que me querés pedir el VAR y yo soy bueno y te agrego pistas. Soy un gil. Eso es un pato, pero... Cuatro. Es que no sé qué decirte con pato. Tres. Dos. Uno. Hay un montón de gente viendo este video diciéndote, pero Pumus, es un ganso eso. Eso no es un ganso. Eso es un ganso. Eso es un pato. Chaval, un ganso. Si vos pones ganso, PNG, te sale esa imagen. O sea, ¿sabes a quién le tenés que ir a llorar? Entonces ya no es un emoji, es un PNG, ya se ha encontrado por ahí, ya está. No, no, no. Acepto mi derrota, acepto mi punto fallido. Vamos con la que sigue, Pumus. Sí, 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 si estoy pecheando. ¿Cuántos goles le ha marcado Messi al Real Madrid en la Liga? ¿22, 24, 26 o 21? Voy a decir una cifra porque me ha venido a la mente. Pues nada, yo te voy a decir la cifra que me ha venido a la mente porque no lo sé sinceramente. Pero creo que es 22. ¿Qué ojete que tenés, Pumus? ¿Qué ojete que tenés? He fallado, ¿no? Has acertado. ¡Faz o no! No, no te estoy boludeando. Has acertado a puro ojete, mi querido Pumus. A ver, mi querido Pumus, si acertás, ¿quién es este jugador? Para este jugador podés hacer preguntas. El jugador está festejando un gol. Y es un festejo característico. A ver, si es característico, pues te viene a la mente Piqué. Básicamente. Pero por la forma y el brazo tan corto, no puede ser Piqué. Te confirmo que no es Piqué. Este jugador, la última vez que enfrentó a Piqué, le ganó. Juega actualmente en un equipo de la Liga Santander, obviamente. Yo imagino que juega de delantero. No. Es un jugador que desde su llegada despertó mucho hype en su equipo y en la Liga. El jugador es argentino. No, 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 no. No puedo llegar a decirte nada. No, no me viene. Ay, Lo Celso. Me encontré buscando fotos de Lo Celso con este festejo característico de él. Pero qué feo, me has puesto la foto del PSG. ¿Por qué te puse la del PSG? Ah, ¿vas a pedir el bar? ¿Vas a pedir el bar? Hombre, yo les voy a pedir el bar. Es que si me hubieses puesto la del Betis, pues por lo menos sé que es un jugador del Betis. Estamos ante un caso de llanto extremo, chicos. ¿Quién es este jugador, querido Pumus? Berenjena, carne y carro. Y jugó en River. Con los emojis no vas a ir formando el nombre. Pero sí es una acción. Te estoy dando muchas pistas. No, lo que me estás complicando mucho es las cosas. Ah, listo, ya estás llorando. No, no, no. Pero si querés cortamos el video acá y te vas a llorar a tu cama. Ah, vale, vale. No, yo no puedo creer esto, chicos. Sé que es un jugador de River, ¿no? Que jugó en River. Que jugó en River. Para ti lo primero es una berenjena, ¿no? Sí, pero a ver, son verduras, son carnes y es un carrito de compras. Ah, ya sé quién es. Menos mal, te juro que me pone contento que sepas quién es. Ojo, podés errar igual. No, no, porque ahora he entendido la combinación de los emojis. Está muy bien buscado, ¿eh? Ah, ok, ok. Pero lo que estás llorando también está muy bien buscado. Es un amigo tuyo. Puede ser. Juega de defensa central. Sí. Y se llama Mercado y apellido. Y entiendo que el carro de la compra para ir al mercado. Exactamente. O sea, vas comprando dos. En el mercado haces estas compras. Ey, está bien, pomos. Está bien buscado. Este me ha gustado mucho, Sebas. Quiero que todos le deis like y os suscribáis a fuego. Pero vamos. A fuego. Sin pensarlo. Solo por este emoji vale la pena, porque me ha flipado. ¿Quién son estos dos jugadores que pasaron del español al Real Madrid? Vale, voy a dejar tiempo, porque sé cuáles son los dos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta. Qué lindo es que aciertes rápido, porque uno evita escuchar tus llantos. ¿Ya ha pasado el tiempo? Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Vale, mira. Asensio y Callejón. Muy bien, querido pomos. Muy bien, querido pomos. ¿Quién es este jugador pomos? Te has venido arriba dándole giro. Joder, este te has pasado. Mira, sé que lleva unas botas, unas majista de Nike. ¿Es del Sevilla? No. Te quedan dos. ¿Es el Valencia? No. Joder. Hay una trampa en el equipo. Lo encontré con una camiseta que no es de su equipo. Ah, pues muy bien, así. Vaya pistas. ¿Juegan el Villarreal ahora? No. Perdiste. El jugador es Iago Aspas. Joder. Ahí lo estás viendo, pero me busqué una imagen difícil, muy difícil, con colores que nada tienen que ver. ¿Me está metiendo ahí el puñal? Lo está haciendo a dolor. Yo no lo puedo creer. Sinceramente no puedo creer lo que estás llorando. ¿No estarás quemado del último? Que lo ponga la gente en los comentarios. ¿Llora pomos o hizo trampa Seba? El que viene acá, si no acertás, vale doble y ganás. Un juego. Mirá lo bueno que soy, eh. Es una divina el club con emojis. No con emojis, con dibujos. Un club de España. Un club de la primera división de la Liga Española, como siempre. ¡Ya! Vas a tener 20 segundos. A los 20 segundos automáticamente perdés. Bañas y dientes. Boca. No puede ser, tío. Tienes que ganar más tiempo. Bala. Y boca. Y dientes. Habrá alguien. ¡Ah! Ya sé quién es. Ya sé quién es. Sí, ya lo sé. Si a cierta gana la cuenta de tres. ¿Quién es el equipo común? El valiente. ¡Guayas! Muy bien. Vamos, porque me has engañado con la boca, con los dientes. Pero eran las encías. ¡Las encías! No, no te quise engañar. Busqué unas encías, boludo. Sí, claro. Pero ahí hay tantas cosas. Son unas encías. Buscaste unas encías con manos y pies, ¿sabes? No, loco. Vive llorando, hermano. No se puede, loco. Pero este Pumus vive llorando. Pero que es lo bueno para acertarlo. Es difícil. Muy, muy bueno, de verdad. Por eso te dije que te daba dos puntos y ganabas. Pumus, querido, si llegamos a 20.000 likes, te propongo hacer una divina clubes de fútbol con emojis. Emojis o este tipo de cosas. Lo veo, lo veo. Yo lo acepto. Más de 20.000 likes y disparamos lo que puede llegar a ser una locura de adivina clubes de fútbol. Contados, recuerden que en la descripción, primera línea, tienen el video de Pumus. Ya saben, like, suscribirse, activar campana. ¡Suscríbete al canal!